Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. f de x resulta que es x al cuadrado. Entonces aquí la gente, oh, x al cuadrado. Entonces por las fulanas reglas de derivación resulta que si yo tengo x elevado a la 2, mira que es el punto número 4, entonces con bastante monte cristo, distancia y categoría, uno hace lo siguiente. Si te colocas el 2 aquí, entonces x al cuadrado, la derivada es implementar esto. Entonces la gente, oh, b, se aprende la reglita y no sabe qué rayos está haciendo para qué está haciendo eso. Entonces aquí voy a colocarla aquí abajo. Entonces no, que si la función es x a la n, mira que n es 2, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? La derivada de la función es agarrar, ah, mira, el n está aquí abajo multiplicando a la x, y entonces como n aquí es 2, entonces tú pones 2 por x, mira, n por x, ese es el 2 por x, y el exponente ahora es n menos 1. ¿N menos 1 quién es? Como n es 2, porque el exponente es 2, yo coloco aquí 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1. Me quedaría x elevado a la 1, que no necesito poner el exponente. Entonces mira, no la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Por qué? Porque si usted se va a la gráfica de x al cuadrado, o sea, yo creo que todo el mundo conoce la gráfica de x al cuadrado, ¿sí o no? Bueno, porque si tú en este momento no entiendes de dónde viene eso, chamo, y para dónde vamos, no estamos haciendo nada. De pana no estamos haciendo nada. Si tú analizas y chequeas lo que es lo que está sucediendo con x al cuadrado y por qué la derivada es 2x, tú puedes hacerlo por derivada o por definición. Tú puedes hacerlo por derivada o por definición. Mira esto. ¿En serio? No estoy mamando gallo. Vacílate. Esta función es la función que nosotros conocemos como... Dame un segundito mejor. Vamos a hacer algo aquí así. Vamos a mover esto para acá. Así queda mejor la gráfica. Ok. Resulta que esa función, yo quiero la pendiente de la recta en este punto, chamo. Mira, en 1, 2, aquí. ¿Cuál es la pendiente de la recta en ese punto? Pues la recta tangente de la curva en ese punto es esta. Bueno, ¿cómo es su inclinación? Bueno, su inclinación es positiva. ¿De dónde sale eso? Bueno, entonces tú tienes que es x al cuadrado. Si quieres, haces tu cuenta por derivada o por definición. Te va a quedar que tu derivada es lo que acabamos de encontrar ahorita, ¿verdad? Es lo que acabamos de encontrar ahorita. Esta sería la derivada que es 2x. ¿Y qué pasa? ¿Quién es este valor? Mira, ¿este valor en x cuánto es? Mira que este valor es un 2. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la derivada evaluada en 2, pues en la derivada la evalúo en el número 2. ¿Y qué quedaría aquí? 2 por 2, que sería igual a 4. ¿Qué significa eso? Que la pendiente de esta recta es 4. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Por eso es que la derivada es bajar el exponente y restarle un número al exponente. ¿Para qué? Para encontrar siempre su pendiente. Ah, no, bueno, yo no quiero la pendiente de la recta. Ahí me viene el caso espectacular. No, no, yo no quiero la pendiente de la recta aquí. Yo quiero la pendiente de la recta de este lado. Aquí. ¿Cuánto vale ese número en X? Ese número en X vale menos 2. Como la derivada es 2X, si yo quiero la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, que es esta línea que estoy trazando, naranja, es la pendiente de esa recta, esa inclinación va bajando, es negativa. Y tú dices, no, bueno hermano, lo que tengo que hacer es agarrar y derivar mi función y evaluarla en el número que yo quiero, es decir, en el menos 2. Como la derivada es 2 veces X, pues lo evalúo en menos 2 y mira, 2 por menos 2 es menos 4. Pendiente negativa, entonces por eso es que esta derivada me daría menos 4, la pendiente, sorry, la pendiente es menos 4 porque es la derivada evaluada en el punto. Entonces, ¿por qué uno le baja, como dice aquí arriba? ¿Por qué uno le baja el exponente? Son las reglas de derivación que quedaron de forma genérica para expresiones en particular que tú con la práctica vas a empezar a aplicar y a aprender. Yo estoy seguro que si ya tuviste Mateo 1 en algún momento, ya trabajaste esto, ya esta tablita que está aquí, ya probablemente la hayas visto previamente. ¿Cuál es mi intención en mis clases? Que tú entiendas qué estás haciendo. ¿Qué significa bajarle el exponente? ¿Qué significa tener que la derivada es 2X? ¿Qué significa tener esto si a mí me pidieran, por así decirlo? Mira chavo, me están pidiendo es la pendiente de una recta tangente más adelante, cuando hablemos de derivación implícita. Cuando hablemos de máximos y mínimos. ¿Por qué se deriva y por qué se iguala a cero para un máximo y un mínimo? Esta es la base, esta es la esencia de todo. ¿Por qué? Porque más adelante, observa lo que te quiero decir de preámbulo y de introducción de todo lo que es derivada, más adelante tú vas a buscar valores mínimos. Y este valor mínimo que está aquí, que es el más chiquitito, tiene una recta tangente y esa recta tangente, mira que es horizontal. Y en una recta horizontal la pendiente es cero. Entonces si la pendiente es cero, la derivada de la función tiene que ser igual a cero, porque la derivada es la pendiente, entonces ahí uno hace... Ya va, empieza a tener todo sentido. Esto lo va a profundizar obviamente mucho, mucho más adelante. Entonces, ¿qué busco yo? Que entiendas que cuando tengas función y vayamos a derivar, tiene que ver con esto. Y que sí vamos a tener este tipo de reglas para ahorrarnos el camino y poder entender qué es lo que va a pasar con la fulana regla de la cadena para poder saber derivar. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.